La Organización Mundial de la Salud anunció en conferencia de prensa que lanzará una campaña de recolección de recursos que planea reunir al menos 675 millones de dólares para combatir el coronavirus 2019. El plan se llevará a cabo en tres meses y llamaron a las naciones a colaborar en esta estrategia. Este fondo ayudará a llevar materiales y terapias para la prevención en países en riesgo. Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, aclaró que 60 millones de los recaudados serán empleados para las operaciones de la propia organización y el resto se invertirá en la compra de 500.000 cubrebocas y 40.000 respiradores para al menos 24 países, así como en investigaciones, creación de medicamentos y ayuda directa. La organización advirtió que el mundo no está en un momento de pánico, ya que este tiempo continúa siendo una ventana de oportunidad para controlar la enfermedad. La misión de la OMS, aclararon, es reducir las inconsistencias y llamaron a las naciones a realizar las acciones preventivas necesarias basadas en evidencias.